la inversión, la inversión que hace, porque no es un show de dos pesos, es un show que se ve que le gastó y le invirtió. Pero así está ganando, ¿no? Ese, estamos viendo el arranque, el inicio, ese es de Gloria Trevi con un vestido de que unos 15 metros de largo, ¿no? Ella es subida en un elevador, en un pedestal, extraordinario, en mi respeto a la señora Gloria Treviño de Los Ángeles Ruiz, mejor conocida como la Gloria Trevi. Felicidades, felicidades porque tiene todo.